En Juan 14, 21-26, leemos unas preciosas promesas que nos hablan de la intimidad de Dios en nuestros corazones. Los que aman a Dios se convierten en verdaderos templos de la presencia del Padre y de Jesús. Sólo esa presencia de amor hace posible cumplir de verdad los mandamientos, vivir lo que el Señor nos pide. Pero luego aparece alguien más haciéndose presente en la intimidad de los creyentes. El Padre enviará el Espíritu Santo. Él es el que enseñará todo a los discípulos para que puedan comprender las enseñanzas de Jesús. En realidad, el Espíritu Santo no enseñará cosas que Jesús no haya dicho, sino que recordará y hará comprender en profundidad las palabras de Jesús. Jesús sabe que los discípulos no pueden comprender todas sus palabras, pero les promete que cuando llegue el Espíritu Santo, Él les hará alcanzar la verdad completa. Juan 16, 13 En realidad, este texto dice, Los conducirá en la verdad completa. Y como en el Evangelio de Juan, la verdad es el mismo Jesús, esto significa que el Espíritu Santo nos conduce dentro del misterio de Jesús para que podamos comprenderlo plenamente. No significa entonces que el Espíritu Santo nos da algo que Jesús no nos puede dar, o que nos enseña cosas que Jesús no nos enseñó. En realidad, lo que Él hace es recordarnos las enseñanzas de Jesús e introducirnos dentro del misterio de Jesús para que podamos comprender mejor sus palabras y amarlo más. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos acerca más a Él, nos hace entrar en Él. Y cada momento de nuestra vida, Él nos recuerda las palabras de Jesús para que ilumine nuestra existencia y nos permitan seguir el buen camino. Por eso Jesús dice que el Espíritu Santo no hablará por su cuenta. Juan 16.13 En todo lo que el Espíritu Santo hace, está dando gloria a Jesús, ya que lo que Él comunica es lo que recibe de Jesús, así como Jesús comparte todo con el Padre amado. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Amén. 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 Amén.